Que ahí voy, chavales. Espera, espera, espera. ¿Cuándo ha estado ready? Ya lo sé, que la verdad es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto, loco? ¿Qué ha visto, loco? Y el agro... Rotado. L ya, ¿eh? Néstor, que te mueres. ¿Y el 45? Vale, el tema... El club de los casters hay que ir separándose un poquito, ¿vale? Para la interfase. Sí, no es que estos son... Uy, uy, que me quedo en la ventisca. Me pregunto la colameda desde ahí. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Mira, esa puta troleada, tío. El troll vaping, quiero subirla, tío. Esa troleada es normal. Que viene el volo. Venga, se llevan dos segundos, ¿eh? Tirum. Muy bien, esa... ¿Quién tiene hielo? Claro, lo... Lo queremos. No, nadie. Nos separamos un poco... Vale, yo. Hay la primera bomba de hielo. Y lo pillo, lo pillo, lo pillo. Aquí se va bien. Y la segunda. Me están una ventisca. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me muero. Hay que curarte, hay que curarte. Y... Alguien que ha muerto ya. El malo. Un malo. Eh... Guarda. Eso... Eso ni hecho, tío. Otro aliado. Venga, de curse. Voy. Tienes que girar el... Gira lo nuestro. Gira lo nuestro. Gira lo un poco, un poco más. Sí, 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 sí. Por cierto, está solo el druida, ¿eh? Ahora va a de cursear. Sí, 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 sí. Va a dar res que está. Y... Va a dar res... Nada. Porque me cae mal. O sea, porque me cae bien. Ahí va bien. Venga, de curse pronto. Va a tirar la curse, ¿eh? Vale. Yo me la he quitado. A mí no me la quitéis. De curseado, mago. De curseado, mago. Por si no se le ha enterado. ¿Y me da menos? ¿Cómo me la puedo quitar yo ahí mismo? ¿Para qué me la tengo que quitar el otro? Con la pompa. Con el... Hanot Protection. Esculo Divino. Con Divi... No, con Hanot Protection no. Esculo Divino. Pero no, tío. No, tío. Ya te la quito yo, tío. Esa trolleada, tío. No tener este Divino. La verdad, eh. Es que tenía que rivalizar con Pau. Que se vuela, que vuela. A volar. Sí, a volar. Volaré de nada. Ahora. Muy bien. Apártense de las Ventiscas. Apártense, Menes. Hostia puta, voy a borrar Ventiscas con el Pau. La Sunita. La Sunita. Mira. No hay límite, lo dejan. ¿Y el Bionic? ¿Y el Warlock? ¿Y el Warlock? ¿Qué estás haciendo Warlock? ¿Qué estás haciendo Warlock? ¿Qué estás haciendo Warlock? Está muy avaricioso. Apurandísimo. Apurandísimo. Vale. Muy bien, muy bien. Avaricioso. Tiene Warlock. Tiene Warlock. Tiene Turbo Ionix, tío. ¿Y la de Gerardo? Ahí. ¿La Gerardo? Me da la gana a Gerardo, tío. Ahí prende. Hostias. Vale, ahora sí que quitarme la simulatone. Tirar un poco más. Porque estoy con Alan. ¿Más todavía? No. Ahora sí. Yo creo que está bien. Cuidado con la Ventisca. Turbo Ionix. Es que el Turbo, tío. Turbo. Cualquier cosa. Me llamo Juan. Con esta mano. Me llamo Turbo. Con esta mano. Me llamo Turbo. Con esta mano. Va a volar dentro de nada, ¿no, Otor? En 15 segundos, no. Lo que no. Sí. Ahora. Próximo de Curse. ¿Te cursas en la zonita? ¿En la zonita? ¿En la zonita? Ya está. De locos. Se va a volar ya, Patito. Ahora. Adiós. Mira la ventaja de daño que nos saca con la puta mierda el chupan alma, tío. Que pura locura, tío. Oye, ¿el volar? Ahí está. ¿No hay un separaditos? Podría llegar algo. No, estos. ¡Azunita! No, tío. Hostia, me ha caído en mí. Voy a morir. En serio. Te puedo curar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me ha cazado por ese atrasado. ¡Trol de su mierda! Yo. Grande calaver. Yo te he tirado. Te he tirado una info, ¿vale? Te loco. Si además me has dado mana. Bastante rápido. Estos son mana, chicos. Está el healer de verdad curando, chavales. Tranquilo. ¿Qué dices? ¿Qué dices yo? ¿No? ¿Qué dices? El mío se está duplicando el segundo, no puede ser. Qué puta locura, tío. ¿A quién coño le he tirado a mi Nerva? No me lo he tirado a mi. Let's go. Hostia. Te viene de una abominación, chicos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Él está loco. Eh, tanquea las alejadas de la raid, ¿vale? Que tiran clip. Ah. Venga, primero Banshee. ¿Quién eso? Exactís al año. Sí. Que no, que no fue uno. ¡Que viene! ¡Que viene uno! ¡Que viene! Que va por Carlos, eh! Que va por Carlos. Pero deja de que viene. Hay un mosquito, tío. Es la otra abu. Que viene. Que viene, chicos. Abu, 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 abu. Abu, abu. Abu, 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 abu. Hay un puto vasquito aquí en esta habitación, que asco, tío. Me voy a poner en unos pantalones, ¿vale? Te lo vengo. ¡Jesús! Jaime tira vele, dice uno, tío. Es un meme que le mando aquí, ¿eh? Sí, sí, en cada raid el día de salida verás Jaime tira vele. Por ser tirada a nuestro Jaime. Hostia, es verdad, tenemos una historia con un Jaime, Carlos. O sea, uno de personajes se llama Jaime, tal cual. ¿El gran puto Jaime Altozano? No. Seguramente. Se llama Jaime. Perdona, Pau, vuelves a volver a tirarme rayes. Pau, tírame esta. Ahora, cuando puedas. Los tanques, tío. Pues yo no tenía. ¡No jodas, tío! El cliff, bro. Vale, pues fíjalo como... A ver, estaba en el borde, el Bionic no se ha apartado, ¿eh? Está en el borde. Es que es Turbo Bionic, solo puede pegar, no puede pinchar en nada más. No puedo pinchar. Turbo 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 Turbo. Oye, ¿y la de dejar de moverlo? No. No. Por favor. No puedo. Otra puta agua. Abu, Abu, Abu. No me jodas. La he cagado. ¿Qué has hecho? Se salió del círculo. No, la puta Chain ha pulido además. Necesitamos ayuda en esqueletos, ¿eh? Hostia. Fuimos. Ay, qué borsetas. Buena Chain, buen Chain. Nada, no está mal, pero... Que loco es que se han caído una gorra. Vacilar, ¿no? Los esqueletos, realmente. Tío, ¿puede estar más en el borde esto? Pronto queda de... Tienen 30 segundos de fase, ¿vale? Sí. Vale, ¿quién va a pillar aquel tú? Yo. Eh... Pau. Vale, entonces Néstor coge la bo esta, que no los mate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Están recuperando tanto beacon como tal, se lo traigo ya al Pau. ¿Salimos todos del círculo, eh? Estamos salvando un poco. Sí, sí, pero primero esperen a que despaunee todo, ¿vale? La Banshee... Y pillo lado. Se viene. Pillao con la Banshee que explota al morir, ¿vale? Se viene. Acabamos de limpiar. Y viene. Sí, hay una Banshee entera, tío. Oh, qué rica. Bien. No, hay dos. Nos falta daño. ¿Qué viene? Vale, nos salimos del círculo. Los Banshee que me han entrado. Eh... Sí, sí, sí. Tú en el círculo, tú en el círculo. Y los Meles en triángulo. Aquí. Tío, pero... Podéis chacar de... Salid del rojo, salid de lo rojo. Me estás literal troleando, tío. El círculo. El círculo. Nada. Que me muevo y se vienen conmigo. El círculo. El círculo. La detonación del maná. Que no estaba... Simplemente te alejas hasta explotar y ya está. ¿Y si no tengo maná? No, te alejas hasta explotar. Te alejas. Allá, Akbar. Allá, Akbar. Tienes algún prompt en pantalla diciendo que tienes al de esto. Tienes que fijar mucho en la barriga. Tumbas de maná, hay que curarlas. Tumbas de maná, se muere Calaverse. Oscar, estás... Adiós. Acordaos de cortar todo lo que podáis, ¿vale? Esto, por ejemplo. Vale. En ello estoy. Si me acerco un poco más... Ya estoy al rango de alguien. Alid del rojo. Estás en el rango mío. Sí. Sí, pues sí que me quedo quieto. Sí que están de rango mío, pero da igual. Mira, yo no. Perfecto. Según esto, yo estoy al rango de nadie ahora mismo. No, ahora no. Me voy. Me voy, Victor. La guapa. Te apago un Alvar. Ahí, ahí. Estamos bien ahora, estamos quesitos. Eso se va a hacer daño a mí se me olvidaré, Néstor. Mírame a mí que no se puede acercarme a mí. Néstor, Néstor. Néstor. Toma, Toma, Toma de Maná, Dima. Toma, Toma de Maná. Toma de Maná. Te está rompera. La vacaste a noena Frostball. Madre y el Supaya la descarga, tío. ¿Cuánta vida tiene este mamón? Bastante, bastante. Corte, corte, corte. Salimos de rojo, Turbobionix ahí de locos. Qué grande Turbobionix. Se salió de la zona roja, increíble. De verdad, esta no ha podido. Venga, detona hermana y rojo se sale... Uy, qué grito. Tío, este es de Blacklist, ¿eh? Hacía yo. ¿Qué le pasa con Barley? Son unos putos malos de mierda, hay unos hijos de puta. Uy, 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 uy. No se jodan de puta. Uy, 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 uy. Nos dan TPS, eh. Es como si ahora no hubiera. No hay enrage, no hay enrage, no hay enrage. Toma, toma en grito, 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 grito. Sí, así que... Sí, así que hay enrage, los Atze se meten en enrage. Vale, eh... Bueno, los Atze van chedando con el tiempo, pero tiraremos BL cuando llegamos. Eh, cuidado con los rojos. Cuidado con los rojos... detonar maná en 4 segundos yo ya lo puedo durante un buen rato ¿tienes Shattering? no digo que lo tires ahora Shattering no lo tengo a mano pues vete poniéndolo con tomba 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 ¿eh? ¿me podía mover en la tomba? si está un poquito bobeada ¿y para qué quieres el Shattering? porque el Shattering hace... la melee hace 15% más de daño durante el Shattering y cuando tire el BL pues... le... le... cortamos no tengo vale, ahora prepárate para pillar adds, Néstor Néstor prepárate por los portales, por los portales, míralos ¿ves? ¿ahí? ¿no ves? uno queda al agua al fondo, mamón a guardián, Néstor guardián no lo veo vale, pues tiro él, eh cortamos, nukeamos cuando tengas bien a los dos adds, pillas... mamí, 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 mamí me muero no te muero, no te muero ¿ya? cuando los tengas controlados le tiras Shattering al boss, porfa te raya ahí llevas el Shattering pega que ya no me dura el maná, tío mierda a los adds hay que darles, ¿no? en ningún momento no, no, hay que ignorarlos cada vez pegarán más, pero... que no hay otro estoy durísimo no tengo maná ya tengo zeka tuya ¿una inner bait? ¿tienes que va? no, tengo tumba, tumba, en tres bueno, adiós es whip, es whip pues es que sois de... ahora, me levanto guardi pero es que la que tiran otras tres tumbas pero la tumba es porque estabais juntos, mamones tres, tres, una tumba vale no se ha sido culpa mía, he ido porque he escuchado un hermato y he dicho, uy, me he moro me he moro Pau, 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 voy a pegarlos pues defensivos, Néstor tío, estoy muerto me han matado los adds me han insta-guanchoteado sí, 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 cada minuto que pasa van pegándome no queda la de la gitama, la de la gitama venga, 480k, tío, no es más la de la gitama abajo el cuerpo, abajo el cuerpo abajo el cuerpo 200k, va tumba, tumba, tumba ah, ahí a uno de vida a ver quito, quito, quito me cae, me cae me cae, me cae, me cae que fácil porque está en porque es porque está en porque está en Gracias.